Ayer leía yo una noticia referente a que el obispo de Hermosillo, Sonora, había pedido perdón Por un exabrupto cometido por un sacerdote que se llama Tomás Herrera Porque dijo que él regularmente portaba un condón en la bolsa por lo que se ofreciera Entonces esta expresión del sacerdote choca precisamente con la regla del celibato Que la iglesia ha propuesto para sus sacerdotes Y entonces él se disculpa La culpa en México es una figura exclusiva de quien comete un pecado o un delito Pero no se puede desde luego que otro sea el que se disculpa o se disculpe Tiene que ser precisamente quien pague su comisión y nada más Antiguamente y parece ser que no se les ha quitado esa mala costumbre La iglesia trataba de culpar a otros E incluso bueno existe todavía la figura esta de que Algunos de los personajes principales de la iglesia Murió por nuestros pecados y por nuestras culpas Entonces eso es una figura en la actualidad absurda Y sobre todo frente a los derechos humanos y frente al derecho común Porque nadie está obligado a disculparse por la acción de otro Ni por la culpa de otro Ni a redimir las responsabilidades de otro Por esa razón yo me tomé el atrevimiento de hacer una décima Que se refiere a este asunto Y que dice así Se las voy a leer porque no me la acuerdo de memoria Una noticia sonora Ha conmocionado al clero Pues un cura muy sincero En Hermosillo, Sonora Declaró que a toda hora Porta un condón por si acaso Y la curia tomó el caso Disculpando al cura ingrato Por confundir celibato Con el sensual salivazo Ya nos vemos Un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias.